Poco a poco se vuelve a la normalidad en Los Cabos, luego de las afectaciones por el paso de la tormenta tropical Juliet. En las calles donde hubo escurrimientos y deslaves menores, comenzaron los trabajos de reparación. Todo el daño ha sido en cuestión de calles de terracería. Estamos cuantificando ahorita lo que son los empavimentos existentes, que puedan subir algún daño en algunos tramos para hacer la valoración y en los próximos días presentarlo al Fondem para ver si se puede bajar algún recurso. El Aeropuerto Internacional de Los Cabos registró sus operaciones con normalidad. Únicamente se reportó la cancelación de un vuelo por decisión de la misma aerolínea. Desde ayer a las 3 de la tarde el puerto se abrió a la navegación, lo que permitió a prestadores de servicios turísticos de la zona seguir ofertando sus actividades a los paseantes. Con respecto al tráfico marítimo, bueno, ya Capitania de Puerto dio autorización para que las embarcaciones mayores a 15 metros de eslora reinicen sus actividades. La infraestructura hotelera no sufrió daños. En este fin de semana ya se pueden ver a los turistas disfrutando de las playas de este destino turístico con normalidad. Si bien hay un cielo parcialmente nublado, las temperaturas son cálidas, oscilan entre los 32 y 33 grados centígrados. Sin embargo, en la ciudad, sobre todo en Cabo San Lucas, donde los efectos de lluvia se sintieron con mayor intensidad, aún hay zonas en las que no se ha restablecido la electricidad. Esto debido a la caída de postes y cableado. Desde antier, desde el día que empezó la lluvia, se empezaban a caer los árboles y al caerse el árbol ya no hubo luz. Las autoridades no del todo levantan la alerta, pues de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, existe una baja presión en el Pacífico, que tiene un 60% de potencial de desarrollo ciclónico, que podría volver a ocasionar lluvias en las próximas horas.